Eco Chats son conversaciones informales entre el anfitrión y uno o más invitados. Cada persona tiene una historia en donde la componen diferentes capítulos de su vida. Nuestros invitados son personas que están dispuestas a contar su historia porque saben que le ayudarán a todo aquel que las escuche. Esas personas le han dicho sí a Jesús. Son como tú y como yo, llenas de imperfecciones, quienes han aprendido a correr en todo momento a los pies del único perfecto. Cada uno de nuestros programas te inspirarán y te motivarán a seguir adelante y te ayudarán a enfocarte en lo más importante de nuestras vidas, en lo que todo ser humano necesita que es conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús y a recibir su amor incondicional.